Ahora mismo, a mí me gusta trabajar una línea cruzada, simple, ni tan larga ni tan corta. Entonces, él va a atacar directamente un golpe 1-2, ¿vale? A la cara, 1-2. Tiene que romper mi instancia de seguridad, tiene que entrar y golpear. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? La reacción natural de mi cuerpo. Si veo un golpe, voy a hacer esto, rápido para atrás. ¿Qué estoy haciendo? Llevando lo que es el peso corporal de mi cuerpo a la pierna de atrás. Entonces, esta va a quedar libre. Entonces, aquí ya trabajaré hacia arriba. Es importante lo que es trabajar diariamente en el gimnasio, lo que es tener una buena precisión en cada cosa que hagamos. Eso se hace a raíz de mucha repetición y práctica, ¿vale? Entonces, el timing lo voy a poner yo. Puede ser que yo anticipe 1, puede ser que él ataque 1-2 y ahí voy a seguir trabajando, ¿vale? Él no tiene que dejar el brazo aquí porque eso no existe, sino que él va a seguir trabajando. Entonces, trabajo 1, 2. Es importante trabajar con lo que es la reacción natural de su cuerpo. Cualquier persona que lo golpeó en los queritales va a hacer esto, ¿vale? Mientras no llevo una coquilla, pero a cualquier persona le trabaja y hace esto. Entonces, vamos a trabajar 1-2, 1-2, 3-4, ¿vale? Estoy molestando o mano abierta o me gusta también lo que es el dorso, ¿sí? Voy a trabajar. O 1-2, 3-4, entro. Voy a girar para buscar su espalda y de aquí vamos a meter un batallón, pero si va a durar hacia abajo, su perra está tramada, hacia abajo. ¿Vale? Yo lo que estoy buscando, su espalda. De nuevo. 1-2, 3-4, entro. Giro, giro, y cierro. No estoy trabajando algo muy fuerte, simplemente, y no es esto, como caigo, sino que es, ponte de este lado, casi frontal, y meto hacia adentro. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Vale? Él cierra para qué? Para regalarme su espalda. 1-2, 3-4, lo traigo, cierro. ¿Vale? ¿Lo hacemos? Sí, vamos, venga.